Va a ser Zoe Robledo, el próximo director del Seguro Social. Ah, vamos por parte, o sea, vamos por parte. Va a ser Zoe, que le tengo toda la confianza, tiene experiencia, es un profesional, politólogo, fue diputado federal, senador, es subsecretario de Gobernación, es un hombre progresista, honesto, honesto, de modo que ya está atendido este asunto y ya mañana les informamos sobre quién sustituye a Zoe. ¿Zoe es el sector, presidente? Sí, sí, Zoe es uno de los mejores servidores públicos que tenemos. Es de lo mejor, por eso lo invité a participar. Desde luego que la autoridad competente está haciendo la investigación, en el caso de esta empresa que vende medicamentos, porque se está limpiando el gobierno de corrupción, no se va a permitir la corrupción de nadie. La Secretaría de la Función Pública está haciendo la investigación para informar y proceder, si hay una responsabilidad. Tenemos que ser también justos, porque en todo esto, lo decía yo ayer, hay lo que se conoce coloquialmente como grilla. Tengo un mandato, acabar con la corrupción. ¿Y importar en este momento? Sin importar, pues si no me importan mis familias, ¿qué me van a importar? Los amigos. Se celebró el convenio con el senador, en donde no existe ninguna solicitud para usar el Palacio de Bellas Artes para llevar a cabo algún evento de carácter religioso. No se realizó ningún evento de esta categoría. Se llevó a cabo el concierto como fue planeado. El senador solicitó previo al evento poder otorgar o realizar un homenaje al señor Nason Joaquín García, representante de la Iglesia de la Luz del Mundo, mismo que fue negado, de conformidad con la reglamentación del Palacio de Bellas Artes y en conformidad con los organizadores. Repito, no hubo ningún homenaje ni ningún evento religioso de culto alguno.